Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy vamos a ver el Así es Rang La nueva operadora coreana o surcoreana Que llegará a Rainbow Siege en la temporada de Heavy Metal La temporada que vendrá el día 29 de agosto, ¿vale? Mañana día 14 tendremos activos los TS Pero bueno, ya estaréis viendo de fondo justamente a Rang Y su habilidad llamada Boogie Para empezar, ¿qué armamento tiene en este caso el operador o la operadora de Rang? Os va a sorprender y para muy bien, la verdad Tiene tanto una R4C como una LMGE Es decir, la ametralladora de Zofia, la polaca, ¿vale? La de 150 balas Por cierto, ambas tienen miras largas Tanto 1.5 como 2.0 Una locura De secundera, tiene tanto la ITA-12S como la MK-19 La ITA-12S es la escopeta que tiene, por ejemplo, MIR Y la MK-19, si no recuerdo mal, es la pistola que tienen los canadienses ¿Vale? Si no recuerdo mal Es un salud de 3 y velocidad de 1 Por tanto, un operador bastante pesado, perdón, bastante lento ¿Vale? De gadget y dispositivos, tiene tanto granadas cegadoras Como Hard Bridge Charge Es decir, cargas pesadas ¿Vale? Ahora bien, ¿de qué trata su habilidad? Tiene 4 tanques Vamos a decir así, ¿vale? Bueno, tiene 4 bugis No, tiene 4 tanques Los puede lanzar desde donde les dé la gana Tanto desde una ventana Desde el suelo Lo puede tirar donde les dé la gana ¿Vale? Y lo que hacen estos tanques es literalmente En el momento que tú los lanzas y los activas Que por cierto, puedes activarlo prácticamente desde cualquier lado o lugar del mapa ¿Vale? Al igual que ocurre tanto con Fuce como con Cerme y con sus habilidades Puedes hacer, en este caso, activarlo donde te dé la gana Y esto, ojo amigos Sirve para romper prácticamente todo Está diseñado principalmente para romper los suelos ¿Vale? En el momento que tú lo lanzas y lo activas Nada lo detiene ¿Vale? Ahora veremos todo el tema de los counters Para qué es bonito y tal Pero bueno Está diseñado para romper el suelo ¿Qué suelo? Obviamente todo el suelo no rompible Las trampillas reforzadas no las romperá Las paredes reforzadas no las romperá Sin embargo, tanto Parricadas normales Paredes blandas Es decir, las paredes normales las romperá Los suelos blandos los romperá Los cárceles los romperá Y por cierto, destruye todo tipo de trampas ¿Vale? ¿Que hay una trampa de arune puesta? Da igual Pasa por delante La desactiva y sigue para adelante ¿Que hay alambres puestos en el suelo? No pasa nada Los, literalmente los destruye ¿Que hay un escudo? Los destruye Literalmente esto es un tagge que destruye prácticamente todo ¿Vale? ¿Que hay una trampa activada? Perdón, que hay unos alambres activados con electricidad O metidos con electricidad Da igual porque literalmente destruye absolutamente todo Es inmune Tanto a la electricidad como a mute Pero a mute solamente es inmune Si su habilidad Es decir, si ha sido activado este tanque Fuera del alcance del mute ¿Vale? Os pongo un caso Si el mute está a unos 5 metros Yo tiro el drone abajo Lo activo En el momento que el drone pase por el rango del alcance del mute No va a pasar nada Este no lo va a mutear De hecho, seguramente lo va a destruir ¿Vale? Ahora, si yo tiro el drone En este caso el tanque En el alcance del mute No puedo activarlo porque está muteado Pero si lo tiro fuera del rango del alcance Si que lo va a Bueno, no lo va a mutear Y lo va a destruir este tanque ¿Vale? Ahora bien Lo hemos dicho ya que tiene un total de 4 Esto lo puede, como ya he comentado Lanzar desde las ventanas Si lo tiras desde las ventanas En la barricada la rompes de una Principalmente esto es bueno Literalmente pues Perdón por los Literalmente Pero estoy grabando todo esto En plan ya son las 11 de la noche Pero bueno Principalmente está hecho Para que los jugadores nuevos ¿Vale? Entiendan que Siege Es un juego vertical ¿Vale? Porque obviamente diréis Hostia caramelo Pero esta función ya la hace Tanto Sledge como Back Ya Pero en este caso Tú no te pones a ¿Cómo decirlo? No te expones con esta habilidad ¿Vale? Sin embargo con Sledge y con Back Sí que te expones bastante Además En el momento que tú estás rompiendo Con esta habilidad Puedes ir piqueando Mientras esto está siendo Pues te trozando el torsero ¿Vale? Pero bueno Sobre todo Es una habilidad hecha Para que los nuevos jugadores O la gente de rango bajo Gente que no sea muy buena de todo Entienda que este juego Es muy de jugarse También de arriba abajo ¿Vale? Y que mejor manera Que poner un tanque Que destruye todo Porque está blindado Tanto a malas A explosivos No ¿Vale? Es decir ¿Qué counters tiene actualmente Este operador? Counters Los counters que tiene actualmente Son Granadas de impacto O en resumen explosivos ¿Vale? No es destruible a balas Es decir a disparos normales Pero sí que es cierto Que detrás justamente Tiene una bombona Si esa bombona es disparada El tanque En este caso Puggy Se destruye ¿Vale? Es el único punto débil Como tal que tiene En este caso explosivos Y la parte de atrás Voy a hacer todo muy guapo Que no hubiera sido Digamos vulnerable A este tipo de explosiones Pero bueno Así es ¿Qué ocurre cuando este Drones o este tanque Es destruido? ¿Le pegas la bombona O le tiras una granada? Se destruye normal Y corriente Yo pensaba Pobre de mí Que cuando se destruyese Iba a pegar una explosión Tóngua Pero no La verdad es que Michael Bay No ha interferido En este caso En este personaje No está mal La verdad No está mal Counters A ver Aquí han dicho Que contres como tal Dicen No es Caveira Vigil Joder pero Caveira y Vigil Al final es porque son Contres de cualquier operador Dicen No es que Caveira Y Vigil Aparecen detrás del personaje Y lo matan Porque es lento Joder da igual Total Tú el tanque este Lo tiras y lo activas No tienes que hacer nada más Tú vas a tu bola Por cierto No he comentado Lo habréis visto durante el vídeo En este caso El tanque lo que hace Claro como yo lo tengo muy asumido Lo que hace Lo doy por hecho Pero entiendo que habéis entrado al vídeo Porque no sabéis que es lo que hace En el momento que tú pones El tanque en el suelo Tú puedes elegir Si este tanque va recto para romper O va recto y hacia la izquierda O recto y hacia la derecha ¿Vale? Puedes elegir en ese momento O en qué dirección va En el momento que le des Toma justamente esa dirección Entiendo que hasta que se para Por algún objeto irrompible ¿Vale? En el momento que llega hasta el final Pues se acaba Otra cosa bastante guay A la vez no guay de esto Es que hace mucho ruido Cuando se está rompiendo ¿Vale? Es más que normal Es bastante guay Porque puedes aprovechar justamente Para plantar O para avanzar O para pasar ese percibido Pero El punto negativo Es que como hace tanto ruido También pueden venir los rome Pueden venir los defensores Y venirte por la espalda Venirte En el momento que estéis ahí Haciendo lo que sea Y os pilla de imprevistos ¿Vale? Es algo bastante malo Pero bueno Amigos ¿Qué os parece este nuevo operador? De momento Parece bastante roto ¿Vale? Por el hecho de que Si destruye tanto Todas las trampas que haya Activa todas las trampas De todo Como Hostia Es que tío Se carga todo Encima también se rompen Los cáser Ahora bien Me gustaría saber Que ocurre Si este tanque Atropella A Me gustaría saberlo Si este tanque atropella A alguien ¿Qué pasa si se atropella A un defensor? ¿Le hace daño? Como Deber Debería La verdad Personalmente Debería Ya es hora de que vuelva Un poco a diversión Al rainbow sausage En este caso Que vuelva Gracias a un tanque Que atropella a gente Y que descortiza a gente No, pero que sí Que le haga un poquito De daño La verdad Mi gente Si me vamos a quedando Este vídeo por aquí Espero que disfruten muchísimo Por cierto Agradeceríais mucho Todo el apoyo Que le deis a todos estos vídeos Porque justamente hoy Se me ha quitado el strike Que me dio Weesoff Hace tres meses ¿Vale? He estado durante tres meses Con un strike En el canal Y cuando viene un strike También viene un shadow bank Es decir Bueno Muchos de vosotros No habréis visto Muchos de los vídeos Que he subido Por el hecho de que YouTube Lo que hace cuando la gente Tiene un strike O tiene un shadow bank Como este Es que te oculta los vídeos Para que la gente No lo vea Porque entiende Que has hecho algo malo Porque por eso Tengo un strike Lo que hace es castigarte Pero te castiga de manera Joder Te toca el dinerito ¿Vale? En este caso Pero bueno Amigos Sin más No sé Lo digo Me ha gustado mucho la presentación Lo habréis visto en el vídeo El primer vídeo que he subido También metieron el tema Del Elite de Thunderbird No sé Me mola mucho este operador La verdad Me ha gustado mucho Y tengo bastantes ganas De ver lo que Lo que se viene por delante ¿Vale? En esta nueva temporada Que como he dicho Viene el día 29 de agosto Mañana estaremos en directo Probando todos los nuevos cambios En el test server ¿Vale? En los servidores de prueba De PC Pero bueno Mi gente Sin más Nos vemos mañana Con más y mejor Lo dicho Le daría enormemente Un buen like La verdad Que compartíais este vídeo Y oye Ya que no hemos podido probar Esta temporada Todos los cambios Porque bueno Ubisoft no nos dijo Absolutamente nada La verdad Pues bueno Ya será en otro momento Y mañana podemos probarlo ¿Vale? Pero bueno Mi gente Sin más Un placer Y nos vemos mañana Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo